Magisterio en Chiapas lamentó que a un año de la pandemia de la COVID-19 las autoridades educativas no hayan tenido encuentro alguno con los trabajadores de la educación para valorar un posible retorno a clases presenciales para el mes de mayo, como lo adelantara en su momento el Ejecutivo Federal Andrés Manuel López Obrador. José Luis Escobar Pérez, integrante del Comité Ejecutivo de la Sección 7 de la CENTE, lamentó que a estas alturas la Secretaría de Educación no les haya convocado, al menos para la logística que se aplicará en coordinación con las autoridades de salud para la aplicación de la vacuna anti-COVID a los maestros. Reiteraron que los docentes no se oponen al retorno a las clases presenciales, pero quienes tendrán la última palabra serán los padres de familia. La Secretaría de Educación no ha iniciado la logística para el posible retorno a clases presenciales, ni mucho menos ha dotado a las instituciones de educación pública los elementos básicos como cubrebocas, gel antibacterial, termómetros, agua potable y sin ellos y otros insumos no están dadas las condiciones para volver a las aulas, advierte el Magisterio Chiapaneco. Para Meganoticias, reportó Harald Salim.